Jorge El grupo de porra acrobática Vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso Felicidades, cuidado Vamos Telebachillerato comunitario De este subsistema de nivel medio superior Precisamente tenemos gran cantidad de alumnos En los 16 planteles y en los 18 MSAT Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos El maestro Francisco Valle Peña Coordinador de MSAT en Aguascalientes Está el licenciado Eduardo Valdés, director de Roque Riles La porra del plantel San Francisco de los Robos Y la Marchi Ban 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 Ban